¡Arranca! ¡Arranca! ¿Es el primer partido, Carlita? Sí, con el sal y sí. ¿Sí? ¡Oh, muy bien! ¡Excelente! ¡Y tu retoño también! ¡Ah, pues tenemos doble debut aquí! ¡Parentesco! ¡Acá viene la pelota! ¡Recorta bien, eh! ¡Qué bien! ¡Qué buen recorte! ¡Se va bien el peligro! ¡El buen centro! ¡Viene Carlita! ¡Carlita, Carlita, Carlita! ¡El centro, el centro! ¡Llega! ¡Dame! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bol! ¡La primera que toca y la mete! ¡De Carlita! ¡De Carlita para Danae! ¡La empuja! ¡Gol! 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 ¡De Bambita para Zamorini! ¡De Bambita para Zamorini! Un saludo para la señora de la cámara que va corriendo con la niña ya, ¿no? ¡Qué amable! ¡Para todos lados! ¡Está andando corriendo con la... la guinita en los brazos! ¡Es la del video de Navojoa! ¡Es la del video de Navojoa! ¡Maldiciones! ¡Esa es! ¡Están los gritos del señor Samuel! ¡No, pero con elegancia, mira! ¡Con elegancia el grito era! ¡Velo nomás! ¡El porte! ¡Jugada! ¡Allá viene Carlita! ¡Carlita le dicen! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Carlito, Carlito, Carlito! ¡Los Reyes la sacaron! ¡Llega Danae! ¡La empuja! ¡Gol! ¡Llega Danae a empujar la pelota! ¡Samorini el doblete! ¡Gol, señoras y señores! ¡Oye! ¡Esta tiene la colocación de Chicharito, eh! ¡Debe de estar en el momento justo! ¡Dos balones ha tocado en el partido! ¡Pero han sido gol! ¡Sí, fíjate! ¡Curiosamente! ¡Ahora sí que dos centros de Carabita, eh! ¡Ahí! ¡Ahora sí que haciendo dueto! ¡Haciendo mancuerna! ¡Bambita! ¡Sí, Samorini!